Este tema va dedicado para vos, para vos y para toda la juventud que se ha hecho presente, para vos también, con mucho cariño, por primera vez. Te han besado en la boca, por primera vez, te han hablado de amores, por primera vez, y te han dicho te quiero, por primera vez, estás enamorada, por primera vez. Te pintaste los labios, por primera vez, y en tu carpeta, está el nombre de él, estás enamorada, por primera vez, no te importa de nada, por primera vez. Te han besado en la boca, por primera vez, y te han hecho enamorada, por primera vez, y te han hecho enamorada, por primera vez, y te han hecho enamorada, por primera vez. Que ni cuenta te sientes, que ni cuenta te sientes, hoy te crees mujer, no lo puedes querer. Hoy faltaste al colegio, por primera vez, que en tu banco ha quedado, y en tu banco ha quedado, un mensaje de él, que decía te espero, donde aquella vez, te encontraste conmigo, por primera vez. Hoy está tan cambiada, por primera vez, y te han hecho promesas, por primera vez, a tus amigas te cuentas, por primera vez, que has pensado en casarte, tendrás que hablar con él. Te han besado en la boca, por primera vez, y te han hecho enamor, por primera vez, que ni cuenta te sientes, hoy te crees mujer, no lo puedes querer. Te han besado en la boca, por primera vez, y te han hecho enamor, por primera vez. Que ni cuenta te sientes, hoy te crees mujer, no lo puedes querer. Pero hoy te engañaron, por primera vez, te dijeron lo siento, ya no puede ser. Y tirada en la cama, abrazando tu almohada, hoy murmura su nombre, por última vez. Por última vez. Por última vez. Muchísimas gracias